esto es expedientes mx nací en esta ciudad toda mi vida he estado en esta ciudad esta ciudad es la que me ha permitido crecer la que me ha visto madurar como como mujer y soy una enamorada una convencida de que esta es la mejor ciudad del país la mejor ciudad del mundo la conozco la construido la he padecido en algunas ocasiones y soy parte del avance que tiene esta ciudad conozco muy bien a la gente conozco qué es lo que tenemos que hacer para ayudarle a salir adelante a la gente de esta ciudad y por eso estoy convencida que es desde la jefatura de gobierno donde tenemos mejores condiciones para poder ayudar y mejorarle la vida a muchos que viven en esta ciudad yo soy una mujer de retos y de resultados soy disciplinada hago deporte y siempre estoy buscando en la convivencia familiar siempre estoy preocupada por mi entorno siempre tratando de ayudar cuando he estado en representación de los trabajadores ayudando a los trabajadores siempre el apoyo a las mujeres ha sido una constante para mí siempre el sacar adelante a la ciudad es una constante para mí y es parte pues de mí de mi compromiso y mi disciplina nosotros hemos trabajado durante más de 20 años y hemos demostrado hemos con hechos confirmado que tenemos todo para seguir ayudando a la gente esta ciudad es diferente de 20 años hacia atrás hay avance faltan muchas cosas por hacer pero sin duda esta es la mejor ciudad para los jóvenes para las mujeres es donde todos estos grupos de la población toda esta gente vive de mejor manera hay muchas cosas que nos faltan por hacer pero esta sigue siendo y va a seguir siendo una vez que lleguemos al gobierno va a seguir siendo la mejor ciudad de nuestro país bueno es muy importante si el tener el trabajo con expertos con gente que se dedique de tiempo completo a conocer la ciudad en todos sus aspectos nosotros tenemos claro que es muy importante el apoyo de los profesionales pero sobre todo lo más importante es que yo conozco a esta ciudad aquí nací aquí estado toda mi vida conozco a la gente conozco que le duele a la gente que le molesta que demanda la gente ese reclamo de seguridad lo que la gente hoy está pidiendo es empleo es educación es tener un espacio garantizado para sus hijos es tener sobre todo la tranquilidad de salir a caminar en las calles de esta ciudad eso lo conozco perfectamente y por supuesto también con el apoyo de estos profesionales tenemos claro qué es lo que hay que hacer para darle respuesta y resolverle todos estos problemas a la gente por eso echamos a andar este frente con el pan con prd con movimiento ciudadano para tener el tamaño suficiente y sacar adelante a las familias tengo la capacidad de trabajar para garantizarle a la gente en esta ciudad que una vez que lleguemos al gobierno vamos a tener la ciudad mejor preparada para poder enfrentar este tipo de imponderables nadie está exento de que estos imponderables se den lo que hace enorme diferencia es como los enfrentas el compromiso y la capacidad sobre todo que tenemos es para garantizarle a la gente que ante estos imponderables la ciudad de méxico va a ser el espacio donde mejor podamos afrontar este tipo de siniestros la seguridad es una prioridad por supuesto para mí para la gente sin duda es la demanda importante y tenemos claro que es lo que hay que hacer entendemos que tenemos que trabajar en dos niveles por un lado el fortalecer a nuestros policías recuperar la confianza de la gente que nuestros policías tengan una vida más digna que tengan mejor capacitación certificada que tengan mejor equipamiento que tengan mejores salarios esa es una parte muy importante pero la otra la más importante la de fondo tiene que ver con la reconstrucción del tejido social tenemos que recuperar a nuestros jóvenes sacarlos de los temas de las adicciones garantizar los espacios en las escuelas necesitamos garantizar empleo fomentar el empleo para bajar la informalidad y bueno es una tarea permanente pero es todo al mismo tiempo por un lado la reacción a través de policía y por otro lado la reconstrucción del tejido social conozco la ciudad conozco sus dinámicas he formado parte de esas dinámicas y tengo claro que es lo que hay que hacer para darle avance a toda esta dinámica que es muy grande es una de las ciudades más grandes del mundo donde vivimos y efectivamente hay forma de hacerlo que necesitamos necesitamos políticas a mediano y largo plazo necesitamos hoy estar imaginando qué va a pasar con la ciudad qué va a pasar con nuestra zona metropolitana para los próximos 20 25 años y desde este momento plantear transporte público movilidad los temas de seguridad abasto del agua todos estos temas debemos de estarlos planteando desde hoy pero pensado en lo que va a suceder o lo que queremos que suceda los próximos 25 años en la ciudad y y y y y